La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Choco mi sostena a rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Este pa' mí o pa' más nadie E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Los motores que te preparen que lo que viene es para crecer Duro, mamita yo sé que tú no te me has quitado Duro, lo que me gusta es que a ti te dejan llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se fiel en mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Había el carro, motora y limosina Y en la ciudad no queda adrenalina Cuando escucha el respeto de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Para que yo quiero que me mejore Los que me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más serras que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores De la moto y yo hago pendiente Tú me deves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie De la moto y yo hago pendiente Tú me deves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Tú lo Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Tú lo Lo que me gusta es que tú te le has llevado Tú lo Todo lo que tienes ella sale a vacilar Tú lo Mi gata no puede jantiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina 유� those X So, gimme, gimme the way that I like it Everybody outside when the night ends We can do it all again when the sun's up You know I really wanna be the GYN You know you really wanna give me your love Gimme, 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 gimme that love Gimme, 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 gimme that love I'ma love you, love you, love you long time So, gimme, gimme the way that I like it Baby, when I see you I want you, want you, want you My body, body go crazy, crazy Cause I need you, need you, need you Baby, when I see you I want you, want you, want you My body, body go crazy, crazy Gimme, gimme, gimme that love 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 Gimme, gimme that love Gimme, gimme that love ¡Suscríbete!